Estamos nosotros trabajando en coordinación con todas las autoridades que tenemos que ver con proveer seguridad y a su vez también estamos trabajando ya digamos muy puntualmente a través de la información proporcionada por todas las autoridades y estamos trabajando desde filtros preventivos hasta en lugares determinados o predeterminados primero para prever y a su vez también inhibir la inseguridad porque este es un tipo de inseguridad pero tenemos que también aceptar que hay otros tipos de inseguridad aquí desafortunadamente se nos presenta una situación que se está trabajando y se está combatiendo esto es producto de las disputas sobre todo que hay entre bandas que tienen que ver con el narcomenudeo ustedes son reporteros, van, se presentan y se dan cuenta que la gran mayoría de estos sucesos tienen que ver con lo que aquí yo estoy platicando seguiremos trabajando todos de una manera coordinada, digamos de una manera muy puntual también tendremos que seguir pidiendo y solicitando la colaboración de la ciudadanía la denuncia ciudadana es importantísimo muchos eventos se han resuelto a través de la denuncia ciudadana Baja California somos el estado donde menos cifra negra hay la cifra negra ustedes saben que es cuando se comete o se ve que se haya comité un delito y no es denunciada Baja California nosotros afortunadamente somos un estado donde la gente denuncia y eso nos ha ayudado y nos seguirá ayudando para atender en previsión y resolver muchos de los temas estamos trabajando fuertemente, claro es una preocupación de todos nosotros pero no vamos, ninguno de nosotros vamos a ceder, al contrario esto nos llama a ser aún más incisivos, a ser más fuertes y a combatir con mayor energía la inseguridad que se presenta en este tema La coordinación se supone que ya existe desde antes, ¿eso significa que va a haber mayores riesgos? Estamos nosotros como aquí lo comento ejerciendo lo que en nuestras reuniones mensuales sobre todo de coordinación pues ahí digamos se acuerdan eso es una estrategia puntual que se está haciendo y bueno pues como es una estrategia puntual que hasta a su vez también es basada en inteligencia pues no creo que sea conveniente platicarles mucho más de ello porque sería alertar a quienes andan por ahí en la calle haciendo fechorías de lo que estamos haciendo nosotros pero ustedes también ven y creo yo que se ve de que aquí en Baja California hemos sido muy exitosos en los decomisos de drogas sobre todo Baja California en el estado que per cápita mayores confiscaciones de droga se ha hecho y esto también tiene que ver pues con el trabajo de las autoridades todas coordinadas ustedes recuerden que el año pasado aquí en el aguaje de la tuna se incineraron 71 toneladas de diferentes tipos de drogas de un decomiso que se hizo en 9 estados que sumó 138 toneladas aquí en Baja California pues se incineraron un poquito más del 50% de lo que en otros 8 estados a su vez también lograron confiscar entonces estamos trabajando duro y fuertemente estamos trabajando con todo y ahí están los números tenemos ese tipo de situaciones que nos preocupan mucho pero que a su vez también la estamos trabajando y la vamos a trabajar con mayor energía gracias